¿Cómo andan? El video de hoy es simplemente un adelanto de un video que se viene muy pero muy pronto así que vas a escuchar simplemente audio de aire, sí, para que te des una idea de las cosas que estoy programando simplemente vas a escuchar cuatro sonidos diferentes y en el video final te vas a enterar de qué procesador se trata esta programación espectacular que estamos haciendo ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!